No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm Con los yayos Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor La abeja neque La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección ¡Qué bajón! Porque eres viejo Ben Eres viejo Ben Eres viejo Ben Tú eres viejo Ben Eres una abuela desde que tenías diez Y pasasteis de la infancia a la vejez Tú y Paul McCartney Ese Lansbury Style, el Miss Marple Look Reina madre de paseo por el institut Pero en vieja Porque eres viejo Ben Eres viejo Ben Eres viejo Ben Tú eres viejo Ben Por dentro cheerleader y por fuera matú salen Contra victoria como una rumana parisien Nona genaria Llevas treinta años pareciendo que tienes setenta años Desde este ángulo estás tan feapa, tan fea y tan guapa En tu DNI parecías delgada pero estabas gorda del gorda Cuello fino, cuerpo guitarra, monstruo guapa y Efeba ajada Porque eres viejo Ben Eres viejo Ben Eres viejo Ben Tú eres viejo Ben Porque eres viejo Ben Eres viejo Ben Eres viejo Ben Tú eres viejo Ben ¡Suscríbete al canal!